Continuamos con más información y los ministros de Centroamérica buscan crear un fondo para que la región tenga la capacidad de respuesta a los desastres naturales. El monto es aún analizado. Guatemala, que será dedicado para carreteras, puentes, alimentación, de emergencia, agua pura, entre otros. Tiene que estar utilizado a través de un decreto legislativo aprobado, luego de que el presidente de la república emite el decreto de emergencia, y es la única forma en la cual se va a poder utilizar. Pero a nivel regional, los ministros de Centroamérica esperan tener en un par de meses un fondo que permitirá trasladar recursos entre los países. Lo que sucede es que los ofrecimientos que hay para la región en su conjunto es a través de préstamos, es a través de seguros, seguros que deben de ser pagados en su prima. Por ponerles un ejemplo, y obviamente tendrán que salir de los recursos presupuestarios de cada país. Los comisionados, los presidentes de Centroamérica, establecieron a través del CICA la política centroamericana de gestión integral de riesgos de desastres. Y lo que se busca es la consolidación de un fondo centroamericano de fomento de la gestión integral de riesgos. El fondo centroamericano también debería pasar por los congresos de cada país. Por una Guatemala en PAN, Mónica Obando y Marvin Pérez.